Esto nace allá por el 2012, un accidente, un intínere, en el cual yo designo un abogado con un poder para juicio y cae en una caducía de instancia. Bueno, entonces tuve que seguir mis pasos, me mintió, me mintió, dijo que todo estaba bien, hasta que me llegó una cédula, bueno, a mi domicilio, diciendo que ya no podía hacer nada, la nota. Entonces, bueno, eso siguió posteriormente, tuve que buscar a alguien, depositar de vuelta mi confianza, en la cual me sentí burlado, digamos, por lo que me pasó, y sumemos todos los daños, digamos, el momento en el que me tuve que operar y todo eso. Y bien, cayó en una nueva instancia, en la cual tengo dos sentencias definitivas contra este doctor, abogado, Gustavo Martín y Azar se llama, y bien, y hoy pido que el tribunal de disciplina le acerque pruebas, todo. En el 2015 hice una nota, presenté carta de documento y la sentencia definitiva y firme, como vuelvo a decir. Sergio, para aclarar un poco, después del accidente, vos designas un abogado para que lleve tu caso, y es el abogado al cual vos hoy estás, al cual hoy te estás dirigiendo con estas sentencias que vos decís que ya tenés de parte de la justicia. Condenado, o sea, claro, al mismo abogado que la justicia dice en dos instancias, una mayor, en primera instancia, y en segunda instancia que es la cámara, dice que hubo una caucidad, o sea, sobre daño y perjuicio, es la demanda, digamos, contra él, hacia la persona. Hoy ya pido que el tribunal me responda, porque me tiene que, creo yo, entender que me tiene que decir corresponde o no corresponde una sanción o lo que ellos tomen como medida. ¿Vos lo que crees que en su momento, o lo que vos acusás, es lo que él no habría hecho en tu caso, en su momento, cuando vos lo designás como abogado? Claro, así lo afirman los jueces en dos instancias, en primera y en segunda, te vuelvo a decir, y lo que yo pido es que se tome, ante este abogado, se tome, bueno, lo que tenga que decidir el tribunal, pero quiero una respuesta pronta y que se haga lugar a justicia, porque a mi entender ya estamos hablando de varios años y hoy ya tienen sentencia firme y, bueno, es eso más que nada, digamos, que se haga lugar a justicia. Cuando hablas del tribunal, es el tribunal de disciplina del Colegio de Abogados. Exactamente, del tribunal del Colegio de Abogados, que ellos tienen que resolver, digamos, así que yo fui, digamos, y lo único que creo que está ingresado nada más, tiene un número de expediente, pero no quiero que quede en la nada, digamos, quiero que me contesten, digamos, que necesito como ciudadano que se termine, digamos, este capítulo. ¿Vos pudiste charlar con alguna autoridad o con alguien del colegio en este tiempo, que desde que vos ya estás con este trámite? En síntesis, me dijeron que se reúnen, no tienen un día fijo, pero no, no, más que mesa de entrada, es como decir, nadie más me dio la cara, digamos. ¿En esta instancia estás solo vos como ciudadano o estás patrocinado por alguien también en esta instancia? No, no, tengo un abogado con quien litigo, pero esto lo estoy iniciando yo, digamos, porque es algo, hablando ético, digamos, porque para mí, entender, y para los jueces, como te digo, existió, hay condena y está firme, ¿me entiendes? No, 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 no.